¡Aplausos! Quiero comentarles que de los 40 identificados, todos ellos fueron, fallecieron por heridas de armas, punzocortantes, golpes que se dieron a través de martillos, palas, lo que hoy mencioné que encontramos ahí. En ese juego nosotros vamos a terminar la investigación, cuando tengamos los resultados iremos al Congreso. La mezcla de estos dos delincuentes es lo que hizo esta explosión en el penal de Topo Chico. Evidentemente ambos, lo que tenemos que ver con realidad en el sistema penitenciario es que hay autogobierno y que evidentemente por la incapacidad financiera, por la incapacidad de custodio suficiente. En orden, está en pleno control por parte de las autoridades, se están haciendo altas cuestiones de limpieza, se hizo un retiro de objetos prohibidos que no estaban permitidos. Todos nos aventaron que ya no teníamos derecho de entrar, que porque iban a entrar a hacer que un cateo y que no sé qué. Oiga, si van a hacer cateo, ¿por qué los agarraron enfrente de uno? Y los estrellaban entre la pared, los golpearon entre la pared y yo vi a mi hijo cuando se lo sacaron. Encadenado de los pies, esposado de las manos, todo golpeado de su cara. ¡Alcael! ¡Lincha! ¡Alcael! ¡Alcael!